Continuamos aquí en la caja mutual y ya estoy con mi amiga Pati, que es como la jefa de las jefas de todo lo que pasa acá por Mariscal López luego, ok? Todo lo que trasciende acá en Mariscal López y Denis Roa, ella es la ídola, la jefa. ¡Qué ruido que estamos metiendo! Me gusta esto, me gusta este movimiento. Bueno, estamos celebrando el Día del Mutualismo, querida Pati. Y estamos acá con Batucada, con Chipa, con todo. ¡Contanos! Así mismo, ambiente festivo, porque hoy 29 de mayo se festeja el Día del Mutualismo en Paraguay. Así es que a todos los mutualistas, porque hay muchas mutuales en el país, le enviamos un saludo cordial desde la caja mutual. Y sí, hoy mimamos a los afiliados y así también a los transeúntes que van pasando con un rico desayuno típico como no tener chipacón cocido acá en la caja mutual. Todo es muy falso porque los afiliados vienen, suben acá un ratito, que esto que los otros, chipacocido. Pero también a todos los que están transitando por la zona elevada, ya las chicas repartiendo chipacón, repartiendo cocido, volanteada, todo completo. ¿Sabes que se subieron a los Bondi también a ofrecer? Felices, agarraban y les estamos dando entonces lo que es la afiliación. Contarles un poquitito cómo se maneja y les regalamos una rica chipa. Impresionante, altamente calificado. Igual, querida Pati, como siempre lo menciono y hablábamos hace un ratito también con Pavo, hoy creo que es el día, el día para venir y afiliarse. Uno, porque bueno, vas a venir y disfrutar de una rica chipa, de un rico cocido, pero también porque hoy automáticamente exoneramos la matrícula. Vos ahí ya te ahorras alguito. Totalmente, se exonera la matrícula, así que hay que aprovechar, estamos en Encarnación, en Ciudad del Este, kilómetro 5 al lado de Multiplaza, estamos en Colón y también estamos en el shopping La Catedral de San Lorenzo. Así es que aprovechar, acercarse, puede llamar al 218 4000 o visitar nuestras redes sociales como Caja Mutual y solicitar que alguien vaya a afiliar porque hoy exoneramos la matrícula, es una muy buena oportunidad. Me olvidaba, me olvidaba de algo muy importante porque si vos venís hoy directamente, comes chipita, tomas cocido, te exoneramos la matrícula y te llevas un vaso térmico. Me olvidaba del vaso térmico. Totalmente, todos aquellos que se afilian también en este mes se llevan un vaso térmico y qué mejor regalo para mamá, porque es el mes de la mamá, el mes de la familia también y vamos a continuar en el mes de junio. Mi mamá, por ejemplo, toma cerveza, entonces hay un vaso térmico. Bueno, puede tomar todo lo que vos quieras. Yo tiro cerveza porque sí, pero bueno, puede tomar todo lo que vos quieras. Bueno, Pati, otra de las cuestiones muy, pero muy importantes para no pasar de largo. Coronel, ¿podés enfocar allá mano derecha, mano derecha, no a nuestra compañera, mano derecha, lo divino que es aquel cero kilómetro, hermano? Pati, quería, bueno, contanos, el auto cero kilómetros, por suerte y gracias a Dios tenemos durante todo el año para seguir participando. Y así es, imagínate, aparte de todo lo que te comenté, que vienen a desayunar, que se afilian, que tienen la exoneración de matrícula, llevan el vaso, también están generando un cupón para poder llevarse de verdad ese Nissan a fin de año, que está generando un cupón. Y cada movimiento que haga el afiliado, cada transacción también en su tarjeta de crédito genera cupón. Al sacar un crédito genera cupón. Y a no olvidarse que tenemos la figura de afiliado total. Y el afiliado total es el afiliado que paga su aporte mensual con la tarjeta, a través del débito de la tarjeta de la caja mutual y saca un crédito, duplica cupón. Perfecto. Pati, igualmente, todos los afiliados de la caja mutual, todos, absolutamente todos, directamente participan por el cero kilómetro. Pero, igualmente, vos, como bien lo mencionás, hay opciones para ir generando doble cupón durante todo el año. O sea, vos lo podés hacer desde ahora en adelante hasta diciembre, porque en diciembre recién va a ser el sorteo. Porque hay mucha gente que está pensando, che, ¿cuándo lo que es el sorteo? En diciembre. O sea, vos tenés todo el año para participar. Todo el año tienen. Así es que hay que gestionar sus créditos, a utilizar sus tarjetas. Y acuérdense que al utilizar la tarjeta y al sacar los créditos, todo ese rendimiento que va generando la caja mutual, y ahí está la ayuda mutual, nosotros hacemos trabajar el dinero para que a fin de año, como habíamos terminado el 8,80% de rendimiento sobre el dinero que va a ir guardando. Y a no olvidarse, gente, que en la caja mutual uno no pierde su dinero. Perdiste tu trabajo, pero no tu dinero en este sentido acá, porque es la jubilación voluntaria. Cuando quiera puede retirar su dinero. Bueno, hermoso, hermoso, hermoso. Pati, sin más que agregar, invitar nada más a la gente a que se dé una vuelta el día de hoy aquí por la caja mutual, como bien lo mencionaste. Puede ir a cualquier sucursal de la caja mutual también, porque hoy en el Día del Mutualismo, exoneración gratis. Y bueno, después todo lo que estamos regalando hoy, hay que aprovecharlo, ¿no? Totalmente, y saludamos a todos los directivos de la caja mutual y a los más de 44.000 afiliados. Muy feliz Día del Mutualismo. Gracias a ustedes, Radio Venus, por estar. Y bueno, a seguir disfrutando de este hermoso día que Dios nos regaló en el Día del Mutualismo. Mi compañero Coronel pregunta si puede comer un par de chipas más. Todo lo que él quiera. Amigo de la casa. Bueno, Coronel, aprovechá entonces, hermano. Aprovechá, ya le bajaste 14 más o menos. Bueno, seguí aprovechando, ¿ok? Bueno, nosotros vamos a continuar con más canciones. Les recuerdo, gracias por la campera también, Pati, hermosa. Sí, necesitamos abrigarle a la gente, entonces vamos a regalar estas camperas en esta oportunidad. Hermosas, tienen tiempo todavía que Dios cambie a las 11 menos 2, 11 menos 3 minutos, más o menos. Vamos a regalar dos pares de camperas a través de nuestra cuenta de Instagram. Reloje hace rato, impresionante la cantidad de gente que está participando. Hermosas, hermosas. Bueno, vamos a más canciones y continuamos en vivo y en directo aquí desde la caja mutual de cooperativistas del Paraguay. Líder en jubilación voluntaria, estamos construyendo tu futuro.